Los emprendedores y emprendedoras sociales son personas que quieren dar respuesta a un problema social o medioambiental a través de un proyecto innovador y que pueda generar rentabilidades de mercado. A nosotros en Shoot2B nos gusta decir que los emprendedores y emprendedoras sociales son los verdaderos abandonados del cambio. Sonido de audiencia virtual.